Para mí es como si ahora viera a pasar por delante de mi ventana, no sé, un gorila albino o un elefante con alas, ¿no? Entonces, es algo que me llama mucho la atención y que quiero entender cómo una persona con educación y acceso a los medios pueda pensar tan raro, pueda pensar que todo esto es un complot de todos los políticos. Pero también alucino con, por ejemplo, políticos como Isabel Ayuso, ¿no? Que dice en sede parlamentaria que el cambio climático es el bulo de las izquierdas. O sea, realmente esa mujer o sus asesores piensan que 150.000 científicos que firman un manifiesto, los 150.000 científicos somos de izquierdas todos y es un bulo que nos organizamos internacionalmente para correr. Entonces, realmente flipo, flipo mucho y quiero aprender qué hay en la cabeza. En el caso de Isabel Ayuso o de otros políticos sí lo entiendo más porque forma parte de una estrategia más compleja. Por supuesto que ellos no son negacionistas en casa internamente, pero de cara a la galería sí lo son. Lo que más nos sorprende es los que lo puedan llegar a ser de verdad, ¿no? Pero justo hablaba a Valladares de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y de ese negacionismo interesado, ¿no? Del discurso de la derecha. Y es que justo hoy ha hecho unas declaraciones, no sé si hoy o ayer por la noche. Esperad que lo voy a mirar. Quiero saber, desde luego, que cuando aterrice en la bahía de Vigo, espectacular, entre bateas o ríos, o tenga la suerte, la inmensa suerte de pasear entre montes de eucaliptos, entre miradores, quiero saber, quiero tener la certidumbre de que lo sigo haciendo en mi casa, en Galicia. La inmensa suerte de pasear, dice Isabel Díaz Ayuso, entre montes de eucaliptos, como si eso fuera bueno. Y buscando un poquito, he rescatado este reportaje que hizo público hace un par de años sobre los vecinos que limpian los montes gallegos de eucalipto. Es decir, en Galicia hay brigadas deseucaliptizadoras, que es un problema para muchas cosas en Galicia, entre ellas para los incendios, son una iniciativa de voluntariado que opera los montes gallegos con la finalidad de recuperar el patrimonio natural y de liberar la tierra de especies invasoras. Lo contaba en aquel momento Uxia Pérez, en público, decía que tradicionalmente, cuando una familia no podía abarcar el peso de un trabajo en específico, se pedía la colaboración de la aldea. Más tarde, como agradecimiento, se invitaba a los participantes a comer en una fiesta laica vinculada con el cuidado de la comunidad. Hoy, las brigadas deseucaliptizadoras adoptan esta tradición y la incorporan en sus jornadas. Es una iniciativa de voluntariado ambiental organizada en Galicia, de forma comarcal, para hacer frente a la degradación de los ecosistemas que causa la presencia del eucalipto y otras especies exóticas invasoras. Que fíjate que Ayuso, en ese discurso, podía haber nombrado cosas de Galicia, ¿eh? Pues nada, el eucalipto. Decían, en este reportaje, llevaba desde muy pequeña, viendo como cada vez hay más incendios y había que dejar de llorar, le decía a público la integrante de las brigadas Esther Troncoso. Fueron 146 los incendios que arrasaron los montes gallegos en 2017, recientemente y en los últimos años, ya sabéis y todos recordaréis que ha habido también incendios muy potentes en Galicia. Aquel fin de semana, del 13 al 15 de octubre, fue devastador. Esos tres días se cobraron la vida de cuatro personas y 47.000 hectáreas quedaron irreconocibles tras el fuego. Luego, la situación no fue ni accidental y aislada. Las cifras del Comité de Lucha contra Incendios Forestales de la última década, presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, catalogan a Galicia como la comunidad autónoma con el mayor número de incendios forestales de todo el Estado. El porcentaje de la superficie natural afectada por el fuego es del 69%. Su condición de especie altamente inflamable es una de las características más preocupantes y la que vincula estrechamente al eucalipto con esta tendencia incendiaria. En declaraciones a público, Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, afirmó que cuando hay un incendio se ve que quien coloniza toda la tierra quemada es el eucalipto. Los eucaliptos ocupan el 60% del total de los montes gallegos. Este alto porcentaje está relacionado con la hegemonía de la papelera de Ence en Galicia. Esta es una fábrica que produce pasta de papel y energía a partir del ecosistema forestal. La propia empresa se define como el mayor gestor forestal privado de España, primer productor europeo de celulosa de eucalipto y líder español en generación de energía renovable con biomasa. Actualmente, los productores forestales tan solo cuentan con un cliente, la fábrica de celulosa. Esto supone que un gran porcentaje de los montes gallegos acaben siendo beneficio exclusivo de Ence. La papelera es objeto de cada vez más debates debido, en gran parte, a la contaminación que ésta genera en la ría de Pontevedra. Pese a esto, el gobierno autonómico continúa defendiendo su actividad. Cristóbal expone que lo que existe es una dejadez de las instituciones en complicidad con las grandes empresas que viven de la eucalipto. Por eso Ayuso cita al eucalipto en ese discurso. El caso manifiesto de todo es Ence. Un dictamen del Comité Científico Español del Antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cataloga al eucalipto naturalizado en España como una especie exótica invasora. Por su parte, el activista afirma que la situación con el eucalipto es, dice, un problema ecológico, social, económico y paisajístico. Es un problema que afecta a la esencia de Galicia. Fue este contexto de fuegos incontrolados y la amenaza ante una plaga cada vez más invasora la que impulsó el nacimiento de estas brigadas. Durante su entrevista con público, Joan Evans, uno de los impulsores del proyecto, manifestó sus objetivos. Decía, lo que quiero es recuperar el monte nativo de Froxang. Los motivos son paisajísticos, poder volver a tener estaciones al año, puesto que las hojas de eucalipto son perennes, por motivos de propia seguridad, porque si no vamos a arder cualquier día. Si seguimos rodeados de estos eucaliptos, queremos conservar el patrimonio, conservar la biodiversidad, conservar los elementos del patrimonio cultural. Estos son los objetivos concretos, pero cada persona se suma a la causa por un tema diferente. El pasado de Evans con el monte no se remonta a las brigadas, de hecho su trabajo fue reconocido por la ONU en 2017. Al mismo tiempo que esto sucedía en Froxang, en Loussang, en la provincia de Acoruña, sus impulsores eran conscientes de proyectos similares que se estaban llevando a cabo por todo el territorio gallego y dicen que propusieron hacer un proyecto a escala gallega, sobre todo por el tema de la responsabilidad y de los seguros de accidente y también para poder cuidar el monte en otros sitios. Nos estaban llegando, decían por aquel entonces, muchas voluntarias, como parecía que el modelo funcionaba, tenía sentido hacerlo en otros sitios. Inicialmente la mano de obra disponible no era suficiente para hacer frente a los problemas del monte, ya que no había manos, decían, para avanzar, ni para comerle terreno al eucalipto, ni para recuperar lo autóctono. Esto es por lo que empezamos a hacer jornadas y convocatorias de voluntariado, según comentaba Evans. El mismo relataba a público que las brigadas fueron una inyección de vitamina porque conseguimos avanzar a pasos agigantados. La mayor parte del monte gallego está en pequeñas manos y el fuego fue el que reavivó esa alarma social, incitando a aquellos más concienciados a unirse a estos voluntarios y voluntarias que cuidan sus montes y que se dedican a quitar el eucalipto, esa especie exótica invasora que defiende a Ayuso, que le gusta ver cuando va a Galicia. Pues nada, si a Ayuso le gusta verla, no la quitaremos y ya cuando arda otro monte en Galicia este verano, le pasaremos la factura, supongo, a Isabel Díaz Ayuso. ¡Gracias!